Miren lo que está pasando acá. Está pequeñita, está molesta. Yo creo que son gases, porque no se quiere pegar de la titi. Entonces lo que hago es simplemente ponerla acá, incluso un poquito más atrás. Y la empiezo a golpear. Con paciencia. A ella le gusta. Pues como que la tranquiliza. A ella la tranquiliza. Entonces con mucha paciencia. Entonces, si veo que no le sale el gasescito. Entonces la siento acá. Uno, dos. Le hago tres veces para nada. No le pasa nada a su cerebro, ni a su cabeza. Dos, tres. Y si sigue así enojadita, vuelvo y le ofrezco a titi. La teta. ¿Cierto? La teta. ¿Qué estética? Vamos a ver. Y miren que... Es como si ella se negara a pegarse. Pero realmente son reflejos. Son reflejos. Y le saco el labiecito para que se agarre bien. Porque si ella se agarra con el labiecito, como así, así, me lastima mucho el pezón. Entonces lo que hago siempre, y lo he hecho siempre con los tres niños, es sacarle el labiecito para que quede así, extruida la boquita. Extruida. Y así no me duele. Con ella, la verdad, que ha funcionado mucho mejor la lactancia. No me ha dolido. Me siento mucho mejor. Aunque como Justin también se está pegando, y él ya ha perdido mucho ese reflejo de succión, entonces a veces sí me puede lastimar mucho. Pero esta pequeñita, yo constantemente la estoy corrigiendo para que no coja el mal hábito y empiece a agarrarse mal del pezón. Espero les sirvan estos tips. ¡Gracias! ¡Gracias!